12 de media con 33 minutos. Antes de despedirnos queremos decirles que si tuvo lesiones en un accidente de tránsito y no sabe a quién recurrir, llame al doctor Tránsito 099 002 002. El estudio del doctor Javier Rifó, especialista en accidentes de tránsito. Recuerde 099 002 002. Nada más, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos una muy buena jornada. Sigan cuidándose. Hasta mañana.